Contamos ahora con la presencia de la ingeniera Jimena Ávila, directora financiera del GAT Municipal de Girón. Ingeniera, bienvenida, buenas noches. El presupuesto de la Municipalidad del Cantón Girón en este año que está por concluir, ¿cómo se ha ejecutado, en qué porcentaje se ha cumplido? Bienvenida. Muchísimas gracias, señor Eloy Peralta. Muy buenas noches estimados televidentes. Bueno, en el presupuesto 2017 teníamos un monto presupuestado de 5 millones 202 mil 713,7 centavos y el monto ejecutado es de 3 millones 229 mil 352,1 centavo, dándonos un porcentaje de ejecución del 62.07%. Se han venido ejecutando en las obras que ya mencionó el señor alcalde, principalmente en apertura vial, mantenimiento vial y obras de infraestructura que se han realizado en cada una de las comunidades a través del presupuesto participativo. También se ha dado un mantenimiento a los sistemas de agua potable, como mencionó el ingeniero Pizarro. Ahora, el 62.07% se ha ejecutado y falta pocos días ya para esto. ¿Esto produce algún desfase, algún inconveniente para la municipalidad a lo mejor? No, bueno, el 62.07% está a corte 30 de noviembre. Obviamente tenemos obras que están en proceso de contratación, que se adjudicarán en el mes de diciembre. Tenemos también anticipos a contratistas que obviamente no reflejan aquí en el porcentaje de ejecución debido a que no están incluidos en el gasto del presupuesto. ¿Es decir, es mucho más alto de esa cifra que se lo tiene? Con el anticipo a los contratistas, sí, pero aquí no se refleja debido a que no corresponde directamente a un gasto, sino como le menciono, un anticipo que se les entrega a los contratistas al inicio de cada obra. Le preguntaba esto, ¿no trae inconvenientes? ¿Suele ocurrir que no sea justificado? Dice que a lo mejor el municipio no invierte, ¿eso no tiene repercusiones para la entidad municipal? Bueno, mencionaba también el ingeniero Pizarro, que son obras de arrastre y también las contrataciones no culminan dentro del año, entonces siempre van a haber saldos que se van a culminar en los siguientes años. El presupuesto para el año 2018, ¿cómo viene? A lo mejor algún comparativo con este año ha subido, ha disminuido. Bueno, el presupuesto para el año 2018 es de 5.630.896,55. ¿Subió? Sí, subió a unos 400.000 más o menos, que esto también es debido a lo que mencionó el señor alcalde, al trámite por devolución del IVA que se ha venido realizando. Tenemos también ahí unos saldos pendientes y en sí este presupuesto que ha sido ya aprobado, principalmente se va a manejar en obras de impacto cantonal, las más importantes son la culminación de la unidad educativa especial, que tenemos un crédito con el BEDE de 510.000 dólares y también en obras de mantenimiento vial con 208.000 dólares. Ya, entonces este presupuesto está contemplado ya el préstamo que se ha hecho al Banco del Estado. Sí, estamos justamente ya en los trámites finales con el Banco del Estado, que ya prácticamente se tiene ese dinero para concluirla con esta obra. ¿Eso implica que también el presupuesto participativo para las comunidades y parroquias también se eleva? Sí, tenemos el presupuesto participativo alrededor de 419.000 dólares para el año 2018. Ingeniera, ¿algo más que acotar de parte de la Dirección Financiera de la Municipalidad? Bueno, darle gracias también al señor alcalde, ya que por la confianza, por el apoyo de él, se ha llevado de la mejor manera la ejecución en el año 2017 de cada una de las obras que se han realizado dentro del canto. Muy bien, gracias. Ha sido la ingeniera Jimena Ávila, directora financiera de la Municipalidad del Cantón, Girón. Volvemos enseguida con otra entrevista a uno de los técnicos municipales. Gracias por ver el video.